Camarista, buenos días. El nombre de Lila Avilés aparece en la lista de los nominados a Mejor Dirección de los Premios Ariel por la camarista. A su lado está Alfonso Cuarón, Carlos Reigadas, Alonso Ruiz Palacios y Alejandra Márquez Abella. Pero a diferencia de ellos, esta es la primera vez que Avilés dirige un largometraje. Pues es una alegría, obviamente, ay sí, casi ganas, no ganas, pero realmente, o sea, el hecho de ya estar nominada, Pues sí, sobre todo es buscar, más allá que el ganar, como el seguir construyéndote, ¿no? O sea, como directora, como escritora, como humano, como sociedad, como mexicana, O sea, como seguir entrelazando esos tejidos porque también, este, pues una película no solo se queda ahí, y ya, ¿no? Y ya me voy a bailar bajo la lluvia, ¿no? Yo ya me siento ganadora, ya, o sea, de por sí, el solo hecho de hacer una película es un milagro. Ahora que empiece a viajar, ahora hasta el momento llevamos 58 festivales internacionales, se va a distribuir en varios países. La camarista narra la historia de Yves, una mujer que pasa la mayor parte de su tiempo tocando puertas en los hoteles para hacer la limpieza de los cuartos que son habitados por personas que no conoce y que solo los imagina por su manera de hablar a través del teléfono o las pertenencias que dejan. Las camaristas creo que su oficio como tal, lo que me parece muy bello es que, sí, como que tienen que entender al huésped a partir de lo mucho que dejan o de lo poco que dejan, pero como que dejar todo otra vez en orden para que uno regrese y nada más se recueste y como si nada, ¿no? Es como entender, pues sí, que hay todo una tribu, un ejército de personas que trabajan sin parar para que uno llegue a un hotel y, bueno, pues obviamente hay un control de calidad absoluto, ¿no? En los hoteles y pues siempre es el servicio al cliente, este, pero son personas que están destinadas a ser invisibles, ¿no? Nunca te percatas y ellos al contrario. Tengo 24 años y soy camarista. Obviamente esta es la historia de la camarista, pero es la historia del trabajo, ¿no? O sea, no importa el rango, ¿no? Siempre queremos llegar a más y a más y COTO o no sé cómo, todas las siglas que son para cualquier empresa y se nos va la vida. O sea, era justo eso, ¿no? Como que también vivimos ya en una sociedad tan individualista, tan vertical, tan... O sea, necesitamos... O sea, siempre hay un vidrio para conectarse con lo exterior, siempre hay un aparato para... O sea, siempre hay como otro tipo de fronteras, no solo arquitectónicamente, sino humanas. Y en el fondo todos somos seres humanos. La camarista ganó como mejor película de ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia del 2018. Ahora, en los premios Ariel, compiten 10 ternas. El estreno de la cinta se tiene previsto para el 2 de agosto. Notimex. Mira, para ayudarme... ¡Suscríbete!